Ya, después. ¿Qué hacemos, Rolo? Tienes que jalar las orejas. Vamos a darle la bienvenida al doctor Cristian Salas. Cristian Salas es, por supuesto, ha sido procurador anticorrupción. Actualmente es el abogado de Robert López, el hombre que fue designado como director ejecutivo de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios. Yo siempre he dicho que era la Autoridad de Reconstrucción con Coimas. Y vamos a hablar sobre la situación, ¿no es cierto?, de Robert López. Pero antes tengo que preguntarle por todo lo que hemos visto hoy con Barata. Entonces, bienvenido, doctor Salas, antes que nada. Gracias por estar en el programa. Gracias por la invitación. Doctor Salas, hoy día hemos visto a Barata. Mucha gente se pregunta por qué Barata sí está declarando y está hablando todo lo que quieres en el tema del metro. Y por qué no lo hace con Ollantumala. Y, por supuesto, queremos que haga pedagogía porque hay quienes creen y piensan que lo que está haciendo Barata es tirarle salvavidas al dúo dinámico de la Fiscalía. Que, bueno, con los que firmó el acuerdo, ¿no? Pero sí me gustaría que busquemos precisión y verdad. ¿Por qué sí puede declarar en el caso de la línea del metro y por qué no puede declarar contra Ollantumala? Ah, perfecto. A ver, lo primero. El señor Jorge Barata es colaborador eficaz en cuatro casos, nada más. En cuatro casos. No es colaborador eficaz en todos los casos Lavallat. Partamos por ahí. En todos los demás casos él simplemente aparece como un testigo. La justicia de Brasil ha determinado que Marcelo Odebrecht y los directivos de la empresa no pueden dar declaraciones respecto a la información contenida u obtenida de los servidores de Odebrecht. Correcto. ¿Por qué? Porque esa información fue indebidamente proporcionada a la Fiscalía de Brasil. Prueba ilícita. Por tanto, no pueden declarar sobre eso. Correcto. En el caso de Ollantumala se ha determinado que esa información que ellos tenían estaba vinculada a esos servidores, por tanto, sus declaraciones no se pueden dar ahí. No han sido admitidas en ese proceso. En el caso del Metro de Lima, que es la audiencia de hoy, la información que Barata está proporcionando es ajena a la información de esos servidores. Por tanto, sí es posible que él pueda dar información respecto a los hechos exclusivamente del Metro de Lima. Pero, a ver, yo recuerdo cuando empezaron las declaraciones de Barata, cuando contaba cómo, ya ni sé si fue Barata o otro de los colaboradores, pero lo cierto es que la información decían que habían traído condoleiros el dinero, que incluso le habían dado en una mochila, ¿no es cierto? En un departamento a Nadine, a Ollanta, ¿no? ¿Se acuerda? Cómo le llegó la plata y hoy día ha ratificado que le dio tres millones, que le dio tres millones a Ollanta, que tres millones a Villarán, un millón a Keiko, ha ratificado que le dio plata a García, a Kuczynski. Y de García no recuerdo mucho los montos y un largo etcétera, pero no toda la información sobre Yantinadín está en los servidores. Ah, no, claro. ¿Y por qué no declara? Porque se escuda en que el Poder Judicial brasileño ha dicho que no pueden declarar nada sobre el presidente Humala y hoy día sí se despacha todo porque es Alan García o no. A ver, una previsión ahí. Esta audiencia de hoy que es sobre el caso del Metro de Lima, tendría que haber recibido solo preguntas y respuestas referidas a ese tema. Correcto. El fiscal Domingo Pérez, como ya nos tiene acostumbrado, trata de ir siempre por el filo de lo correcto, lo legal, y ha introducido preguntas que son impertinentes para este caso. Por ejemplo. Por ejemplo, que nos hable de todo lo financiamiento de campaña. ¿Qué tiene que ver eso con el Metro de Lima? Entonces ahí lo que debió ocurrir, no estuve pendiente de este momento, pero lo que debió ocurrir es que o las defensas o el juez tendría que haber reconducido esto y decirle, pregunta impertinente, céntrese a lo que es materia de este juicio. Porque solo estamos hablando de la sospecha de Coimas en el Metro. Así es. Y algo importante, de pronto el Ministerio Público está buscando sacar información de aquí para luego trasladarla a otros procesos. No se puede. No se puede. No opera en este caso la prueba trasladada porque estamos en juicio oral y este señor tendría que declarar. Si va a hablar, ejemplo, sobre Keiko Fujimori, tendría que hablar no acá, tendría que hablar en el caso cocteles. En la carpeta de los cocteles. En juicio oral. O sea que no puedes mezclar papas con camotes. No, entiendo que hay información que está saliendo, que de pronto está siendo extraída con fines más mediáticos que procesales. A eso quiero llegar. Muchas gracias porque se adelanta a mi siguiente pregunta. Tengo la sensación, doctor Salas, usted ha sido también muy crítico, pero después de escuchar esta audiencia, tengo la sensación de que es pirotecnia mediática y que procesalmente no sé en qué va a quedar todo, pero hay quienes ya me han dicho que con Ollanta, con Nadine, con Keiko, con Villarán, no va a pasar absolutamente nada. No sé si usted percibe lo mismo, pero ¿cómo podemos calificar todo lo que hemos visto estos años, todo lo que nos prometía el equipo Lavallato? Porque, perdóneme, el equipo Lavallato ha tenido presupuesto, ¿no? Mucho presupuesto para hacer las investigaciones, las diligencias. ¿Cuántas veces han viajado a Brasil? O sea, ¿frente a qué estamos? ¿Ante una payasada judicial? ¿Nos han tomado a todos el pelo? Bueno, quiero que sea, que nos diga la verdad, ¿no? Porque yo entiendo, usted ha sido procurador, ellos son fiscales, usted es abogado, ellos también, etc. Pero todo esto me parece indigno, me parece una afrenta, no sé si usted está de acuerdo. A ver, desde un punto de vista estrictamente jurídico, técnico, y siendo lo más objetivo posible. Solo a la ciudadanía, hagámonos una pregunta. ¿Qué de nuevo se ha extraído la declaración de Barata hoy, que difiera de lo que al inicio dijo, en el 2017? Nada, nada, nada. Desde 2017, este señor decía, financiamos a todos por igual. Sí, un poco más y financian a Mickey Mouse. Nada nuevo, nada novedoso, nada útil después de este llamado acuerdo progresivo, entre comillas, que tanto justificaban estos fiscales del equipo Lava Yato, diciendo, los beneficios máximos, porque la información es progresiva y poco a poco se va a ir intensificando. Correcto. Y no, así es, así es. Y más, no, nunca llegó nada más, nunca llegó nada más. Entonces, aquí lo que hemos estado es, en realidad, frente a la venta de un caso, en algunos casos, sobredimensionado, en otros casos, sin mayor sustento, pero que en su momento generaron tremendo escándalo por las irregularidades que efectivamente existen. No hay que negar eso. En todos los casos hay irregularidades, por supuesto que sí, pero de ahí a llevar a estos casos a una condena que genere el éxito del trabajo del equipo, no va a ocurrir. Y ya han pasado seis años. O sea, no va a ocurrir que tengamos una sanción severa, una condena ejemplar, que justifique el trabajo de Vela y de Pérez. Y te lo digo advirtiendo algo antes. Yo tengo conocimiento específico y minucioso de uno de los casos, que es el caso Cócteles, porque yo soy abogado del Partido Fuerza Popular. Es decir, yo no estoy hablándote de generalidad vista desde afuera. Conozco el caso. Ya. E incluso podría decirte, ah, tiene una posición interesada. Por eso lo digo, para que se entienda bien mis palabras. Hacemos un disclaimer, perfecto. Para que tengan bien mis palabras. En el caso, y lo cito, en el caso del Partido Fuerza Popular, Odebech, Barata, no son colaboradores eficaces. No son colaboradores eficaces. Pero el partido fue allanado, me acuerdo. Ah, sin duda. Y entonces, ¿por qué son los declarantes estrella en esos casos? Porque dijeron esto a un inicio. Si hemos financiado todos, a Humala le dimos, a Keiko le dimos y demás. En el proceso, la Fiscalía cedió con que no podía justificar el ingreso de dinero de Odebrecht. ¿Y con qué se encontró? Con que, claro, no era dinero de Odebrecht el que se había movido en la campaña de Fuerza Popular, sino de los empresarios nacionales. Cedió con esas obras. Ah, entonces los metemos también. A ver, los empresarios nacionales, el señor Romero, Rodríguez y demás, ¿están procesados? No. ¿Por qué? Porque su dinero ha sido lícito. Claro, porque se supone que para lavado de activos la fuente tiene que ser ilícita, ¿no es cierto? El origen del dinero. Entonces, estos casos de lavado se van a caer. Se van a caer. Porque sin origen ilícito, tú podrías caer en una falsedad, en una irregularidad administrativa al no declarar correctamente, al usar aportantes simulados y demás. Pero lavado de activos no. Por eso lo digo, con esta seguridad, por eso es que yo tomé ese caso. Yo no tomo cualquier caso. Tomé ese caso con esa seguridad jurídica. Y tú me preguntas, entonces, ¿todo esto en qué va a quedar? Muchos de estos casos van a quedar en una tremenda impunidad, pero ¿para quién? Para los verdaderos cabecillas de esta organización transnacional, que fue Odebrecht. ¿A quién le podíamos cobrar como Estado peruano? ¿A quiénes le podíamos incautar? ¿Quiénes tenían bienes e intereses en el Perú asegurados? Las empresas. Y se fueron. Se fueron y se llevaron todo lo que tenían. Y punto. Y entonces usted sigue criticando este acuerdo. Sin duda, desde un inicio. Sí me acuerdo. ¿Por qué? 2016, 2017, cuando todos los aplausos eran para este equipo. Quien habla era una de las pocas voces que dijo, este acuerdo no es viable porque la ley no permite acuerdos con empresas, porque los cabecillas no pueden ser colaboradores eficaces. Lo cuestioné. Y sobre todo, porque estamos ante un acuerdo hoy, a todas luces, leonino. Con mínima información que vendió políticos por parte de Odebrecht y que garantizó todo este movimiento procesal, con mínima información se le dieron los máximos beneficios. Los máximos beneficios. Pero claro, como usted dice, la promesa, y me acuerdo, de las conferencias, viene la información en cascada, aquí no nos para nadie y todo el mundo va a caer. Bueno, hasta ahora no tenemos los codinomes, hasta ahora no cayó nadie. Y los que han confesado están libres. A eso quiero llegar, Susana Villarán. Hoy día, pues, verá que otra vez Barata dice que le dio plata cuando era alcaldesa y sigue tomando su capuchino, ¿no? Y lo mismo, Ollant y Nadine se deben de estar jaraneando, ¿o no? Bueno, en realidad, los procesados, en algunos casos, ven simplemente que esto es más de lo mismo, y en otros casos, en realidad, los que están más felices con todo esto son los directivos de Odebrecht vinculados a estos actos de corrupción. Claro, porque nada les va a pasar. Nada les va a pasar. Pausa la pausa, doctor. Le quería preguntar por todo lo que había pasado esta mañana. Muchas gracias por precisar la actualidad. Y regresamos con el papel de Robert López, ¿no es cierto? En toda esta investigación recordamos el caso de Bermejo, ¿no es cierto? El doctor Salas es abogado de Robert López, que entonces fue el director, ¿no es cierto? De la autoridad de reconstrucción con cambios.